Entonces es necesario un entendimiento nacional, un entendimiento que le dé a la población respuestas a sus problemas, que opine y presente proyectos realmente donde nos podamos entender por el bien de Venezuela, sin el personalismo, independientemente que esté personalizada por determinados factores políticos que siempre le hemos dicho. La gente, o uno lee, que la gente ataca mucho a los políticos. Yo creo que los políticos tienen que existir. Yo creo que un entendimiento es necesario en el país para corregir, para combatir la desesperanza, que no tienen solamente los jóvenes, que tienen y que tenemos mucho de la sociedad civil. Por ejemplo, el problema de ese profesor, o nuestro profesor, de la Universidad de Carabobo, que se detiene por expresar una opinión o por visitar a alguien que él considere, o porque lo acusa de clandestinidad, como bien tú lo referiste, es una panadería, eso puede producir tristeza en la población, pero en otros produce una gran fortaleza para seguir adelante. Entonces el entendimiento tiene que venir.